Parece que la bromita de Gareth Bale ha molestado más a los hinchas del Real Madrid que a los integrantes del propio club. De momento, ni directiva ni capitán se han pronunciado y Zidane lo único que ha dicho es que no es su competencia hablar de esto. Durante el entrenamiento de hoy lo que se ha podido ver es cómo Mariano bromeaba con el galés y su swing de golf. Fíjense en este rondo. Bale y Mariano discuten para ver quién se mete dentro. Ante la negativa de galés, Mariano le vacila con este movimiento de golf. Si no les queda lo suficientemente claro, miren esta otra toma. Ahí se puede apreciar que a pesar de que la broma de Gareth Bale fuera inoportuna y desproporcionada, el buen ambiente reina en el conjunto blanco. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!